Música Buenos días. Buenos días. Este año, a pesar de todas las discusiones de carácter comercial que ha habido acerca de si acabó el año pasado o acabó o acabará este año. Pero vamos, desde el punto de vista aritmético elemental, desde luego, este siglo podemos clausurarlo dentro de unos meses. Y por eso podemos tomarlo como referencia este año como para reflexionar acerca de lo que ha ocurrido durante este siglo. No se preocupen ustedes, no voy a hacer una relación pormenorizada de todas las guerras que ha habido en este siglo y menos de todos los desarrollos científicos que han tenido lugar en los últimos 100 años, porque esto me recordaría esta reflexión que tenía un gran físico de nuestra época y que yo recuerdo que me hacían mis profesores cuando era estudiante de físicas de la Universidad Complutense de Madrid. El físico Dayak decía que el 80% de todos los científicos que han existido en la historia estaban vivos en el año 66-67, que es cuando él hacía ese tipo de consideración. Es decir, la ciencia ha tenido en nuestro siglo una importancia y un desarrollo espectacular, es una palabra poco espectacular para decir lo espectacular que ha sido. Determinante es poco determinante para decir lo que ha sido esta ciencia que ha colonizado formas antiguas de cultura y que ha sustituido escalas de valores antiguas y que se ha convertido en un referente inevitable y en una especie de manera de dividir al mundo, dividir a las sociedades, dividir a las culturas, de tal manera que, digamos, se toma el término de progreso en función de la ciencia, es decir, de la cantidad de conocimientos y de su posibilidad de aplicarlos. En principio, digamos, este siglo ha sido el siglo de la ciencia, podríamos decirlo así, resumen, ¿no? Incluso ahora ha aparecido en España un libro que tiene ese título, escrito por José Manuel Sánchez Rondon. Es un siglo de la ciencia, significa, es el siglo en el que la ciencia se ha hecho no mayor sino poderosa, ha influido, se ha convertido en una especie de referente, como les he dicho, inevitable. Bien, desde ese punto de vista, lo vamos a tomar como un hecho, eso, ¿no? Si no, no vamos a intentar argumentarlo, o no voy a intentar argumentarlo. Ahora, podría decir uno que en todo el proceso de asentamiento de la ciencia en la cultura, en la sociedad, y no hablo ahora de la cultura occidental, hablo de la cultura, a decir, en Japón o en China pasa exactamente lo mismo, y en la India pasa exactamente lo mismo, por muchas diferencias culturales de otro orden que haya. Bueno, pues no voy a hacer ese tipo de consideraciones y global, pero sí voy a referirme brevemente al principio a qué tipo de ciencia. Cualquier clase de ciencia, uno puede decir, por ejemplo, la sociología, o la psicología, o la física, uno sabe que cualquier ciencia ha crecido en este siglo, es decir, cualquier conocimiento de este estilo, incluso los que he nombrado, que habitualmente se denominan ciencias sociales, pues ha tenido un incremento y una presencia, un aumento de presencia extraordinario en todo lo que puede ser el escenario cultural, ¿no? Pero yo ahora voy a fijarme en que, aunque es verdad que todas las ciencias han tenido esa especie de incremento y de peso específico en ámbitos culturales, incluso que ha llevado a discusiones ardorosas entre unas y otras, ¿no? Han sido las ciencias que se llaman habitualmente de la naturaleza, es decir, las ciencias relacionadas bien con las ciencias formales, matemáticas, o bien con las ciencias de la naturaleza, sin más, que son la física, la química, la biología, la geología y todas las anexas, y lo he hecho así de una manera sumaria para que ustedes me entiendan, han sido, primero, las que han tirado del carro, es decir, las que verdaderamente han hecho que la ciencia se convierta en esa cultura tan determinante, y en segundo lugar, las que se han llevado el gato al agua, perdonen que emplee estas expresiones hechas para explicar coloquialmente, es decir, las que verdaderamente han tenido un papel de liderazgo. Tanto es así que incluso se han escrito libros acerca de la importancia que han tenido determinados colectivos que han influido extraordinariamente en el desarrollo de las ciencias, aunque ellos son simplemente de una de las ciencias, por ejemplo, los físicos. Los físicos, con ese nombre, han dado lugar desde a obras de teatro hasta a lo que se llaman los físicos, que realmente indican esa especie de presencia cultural tan grande, tan enorme, tan determinante, o bien libros de sociología de la ciencia que han analizado el incremento de poder y la importancia que han tenido los físicos en este siglo. Yo no me estoy metiendo con nadie, puesto que soy físico, entonces puedo tener ese detalle, digamos, de reconocimiento, no de que yo sea poderoso, sino que el conjunto, digamos, el grupo de físicos ha sido muy poderoso. En general, se ha hecho en detrimento de otras ciencias, también es cierto. Y en general, como ocurre también, hay nacimientos y declives, hay incrementos y declives. Hoy todo el mundo asistimos a la discusión acerca de que las ciencias biológicas están incrementando su poder, su presencia, su capacidad de recaudar fondos y de plantear proyectos de investigación enormemente estimulantes a costa de otros colectivos, como por ejemplo el de los físicos. Es decir, hay una especie de lucha entre lo que puede ser la tradición y el prestigio de todo un siglo y los que han entrado enormemente con una fuerza extraordinaria dentro del ámbito de la investigación, que son todos los proyectos científicos. Por ejemplo, en los años 60, los proyectos de la Big Science, es decir, de los grandes proyectos científicos, eran prácticamente todos relacionados con la física. Ahora hay proyectos de Big Science en biología. Ya no se trata únicamente de la física, la que de alguna forma determina ese tipo de actividad. Bueno, pues en este escenario, donde las ciencias de la naturaleza han adquirido una importancia enorme, tan enorme que han incluso provocado bastantes reacciones críticas por parte de otras ciencias, como las ciencias sociales, pues en ese siglo es donde verdaderamente la guerra, en el siglo XX, ha adquirido un carácter científico. Y cuando yo digo carácter científico, vuelvo a referirme a todo lo que les he hablado a ustedes en los dos días anteriores. Es decir, no es científico porque se haga una estrategia mejor que en otros momentos la guerra de una manera más depurada, más pensada, por decirlo así, sino más científica porque, digamos, los científicos han intervenido más, han sido un poder importante en el desarrollo de los conflictos. Como referencia, les puedo decir a ustedes que esa idea de que la ciencia es un conocimiento extraordinario e importante para la supervivencia de las sociedades y, por supuesto, para ayudar a dirimir conflictos, es algo que no se ha dado siempre, como les he insistido, se dio por primera vez en la Revolución Francesa, pero en este siglo se ha dado de una manera muy determinante. Y he pedido que pongan en la red una de las cartas que enseñan más acerca de esta cuestión, que son las famosas cartas de los intelectuales alemanes que se pusieron a favor del Estado, digamos, durante la Primera Guerra Mundial. Y como se la he puesto en la red, no la voy a leer, pero sí le pido a ustedes que la lean. Es un manifiesto que promulgaron los alemanes, no los alemanes, los científicos alemanes, los intelectuales alemanes, en octubre de 1914, cuando el Estado alemán había hecho cosas, digamos, poco agradables en lo que puede ser la dinámica de la guerra. Por ejemplo, había invadido un país neutral como Bélgica, y se habían ocurrido los desmanes propios de cualquier conflicto. Es decir, en ese sentido no se puede pensar que el conflicto sea de guante blanco y nunca ha sido guante blanco, y menos en este siglo. Lo importante no es eso, porque eso, digamos, es la parte dramática de la guerra, que la tenemos todos asumida y uno la conoce muy bien, o bien por experiencia personal, o bien por experiencia familiar, o bien por experiencia colectiva, es decir, las guerras son siempre situaciones terribles, ¿no? Lo importante es la actitud de los científicos hablando de ese conflicto, y sobre todo hablando de su relación con el Estado para, digamos, apoyar ese conflicto. Y, pues, verdaderamente es muy aleccionador, porque esta carta que acaba, y voy a leer únicamente el último párrafo, creednos, creed que llevaremos el combate hasta el final. Están hablando los científicos, gente de 70 años, o sea, no son gente que va a estar en la barricada luchando contra nadie, ¿no? Como un pueblo cultivado, como un pueblo cultivado, lucharemos como un pueblo cultivado, no lucharemos como salvajes, al que la herencia de Goethe, Beethoven y Kant es tan sagrada como su hogar y su tierra. Nos hacemos garante de ello con nuestro nombre y nuestro honor. Y a continuación viene la firma de von Bayer, Enger, Fischer, Förster, Haber, Heckel, Hellmann, Klein, Nerst, Ostwald, Planck, Röntgen, Wien, fin. Una lista interminable, no interminable, no, o sea, son varias docenas, ¿no? Pero no es interminable, porque no había interminable número de científicos, pero esto les da a ustedes una cierta dimensión de que había una especie de posición absolutamente colectiva de la ciencia apoyando al Estado. Uno puede decir, ¿eso qué quiere? ¿Cómo se puede interpretar? Se puede interpretar de muchas maneras, evidentemente, pero una interpretación es una guerra total. Eso que parecía que en la Primera Guerra Mundial era una guerra así de caballeros y que iban los jóvenes alborozados a apuntarse en los banderines de enganche porque todo el mundo pensaba que iban a durar la guerra dos semanas, ¿no? Se convirtió en una guerra terrible, una guerra llena de barro y de fronteras definidas y de barricadas, etc. Nos encontramos que desde ese punto de vista la guerra se hizo sucia, pero sucia no en el sentido que después le hemos aplicado, sino sucia, es decir, barro. Sangre, fronteras llenas de cadáveres que están pudriéndose porque han muerto por un arma que es invisible como el gas, que tiran los unos y tiran los otros. Y entonces comienza a oscurecerse el panorama de la guerra. La guerra pierde esa especie de brillante de uniforme acharolado para convertirse en algo siniestro, que lo ha sido siempre, pero entonces se sabe. Se sabe, digamos, se transmite al público como algo verdaderamente terrorífico. Bien, en todo este mundo, ¿verdad?, como les dije, solamente una persona, un gran profesor de universidad no quiso firmar, que fue Alberto Einstein. Se negó a ello y, bueno, firmó, promovió una carta a favor de la paz que logró que firmaran dos o tres personas, no más. Que, por supuesto, tuvieron que salir después de Alemania porque no eran bien vistos. Estos eran habitualmente amigos de Einstein y cuando se fue a Einstein de Alemán en el año 33, pues se fueron los amigos con este. Bien, la primera guerra mundial fue, digamos, la pérdida de la inocencia, digamos, colectiva. Los científicos tuvieron que colaborar. Pero, ya les digo, no me interesan las colaboraciones reales, es decir, lo que tuvieron que hacer para desarrollar sistemas, para fabricar gases químicos que pudieran matar más y más eficazmente a los franceses o viceversa. Esto no me interesa tanto porque los que firman aquí son gente muy diversa y filósofos, e incluso el director del Deutsches Theaters de Berlín, que no se dedicaba a hacer gases lacrimógenos. Lo importante era la actitud. En el lado, digamos, aliado, se dedicaron a buscar ardorosamente formas de conseguir controlar lo que eran, el arma más mortífera que tienen los alemanes, que no eran los gases sino los submarinos, y además que, desde luego, digamos, rompían lo que puede ser la elegancia de la guerra, si es que la guerra puede ser elegante, puesto que solían disparar contra el barco fuera civil o fuera militar, unas veces sacando a las víctimas civiles, posibles víctimas civiles, y otras veces simplemente dejando que se ahogaran. Es decir, realmente esto pertenece a la parte tétrica de esa guerra, que fue una guerra que se llamó Gran Guerra cuando se creyó que no podía repetirse nunca más una cosa tan terrible como aquella guerra, es decir, cuando no se tenía ninguna necesidad de enumerarla. Ahí los científicos tuvieron esa actitud y es verdaderamente curioso, les pido que reflexionen sobre este asunto. No provocó sentimiento de culpa en general, provocó sentimiento de vergüenza. Cuando la guerra acabó, cuando la guerra terminó, la sociedad alemana pasó, digamos, algún tipo de factura a esos científicos que teóricamente no habían sabido defender el Reichstag. Es decir, hubo una sensación de que los científicos eran los responsables de no haber ganado la guerra, de haber tenido que llegar a un armisticio que no fue una rendición, como ustedes saben, un armisticio provisional y, por supuesto, que gravitaba en contra de Alemania. De tal manera que tuvieron mala fama, y eso Forman, un investigador americano brillantísimo, lo ha explicado diciendo que es uno de los ingredientes que permitió colectivamente aceptar las ideas enloquecidas, aparentemente, de lo que es la mecánica cuántica. Es decir, la probabilidad, la inestabilidad, la no determinación, en un estado como el alemán, que era un estado determinado, burocrático, etc., puede explicarse por ese sentimiento de derrota. Esta especie de interpretación psicoanalítico-sociológica es muy brillante y muchos consideran que es completamente enloquecida, pero es enormemente atractiva, digamos, desde el punto de vista intelectual. Es muy estimulante para pensar en las relaciones que hay entre cultura y ciencia, en cómo se renueva la cultura y cómo se renueva la ciencia. Todos estos textos que les estoy diciendo están puestos o bien en la red, o bien están en la referencia bibliográfica, en la red, para que ustedes puedan acudir a ellos si es que tienen curiosidad de hacerlo. Bien, ya les digo, curiosamente, muy poca sensación de, digamos, de culpa. La guerra es la guerra y los científicos han participado en ello. Los físicos alemanes fueron marginados de la escena internacional y, como siempre ocurre, estas cosas es inevitable, después de la ruptura y la reconciliación, y los científicos alemanes volvieron a ser aceptados poco a poco en la escena internacional y ya en el Congreso, en la reunión Solvay de 1927, ya aparece esa fotografía donde están todos los físicos sentados y matemáticos, que es una fotografía de referencia que ustedes verán en cualquier libro. Es decir, es la de Solvay del 1927 y están todos los premios Nobel ahí puestos muy serios, con Madame Curie en medio, en fin, es todo verdaderamente iconográfico. Es el santoral de los científicos de la naturaleza puestos en esta cuestión. Bien, como les digo, no creó sensación de culpa. No creó sensación de culpa y pudo ocurrir, y pudieron ocurrir acontecimientos tales como la reacción nazi de los años 30 expulsando de las cátedras a personas por ser de religión judía, de raza judía, y no pasó nada. Es decir, no provocó mayor escándalo de lo que uno podría decir, podría pensar que podría ocurrir. Sin embargo, si lentamente comenzó a verse una situación, o comenzó a considerarse una situación que hasta ese momento, es decir, hasta el momento en el que estamos considerando, no había tomado incremento o relevancia, que es la idea de realmente en una guerra podemos acabar definitivamente con el enemigo. definitivamente es por aniquilación del enemigo. Habitualmente en la cultura de la guerra lo que se busca es la victoria, pero muy difícilmente se encuentra, digamos, retóricas de la aniquilación. Se puede aniquilar a un enemigo, pero en general nadie dice que va a aniquilarlo, simplemente que va a vencerlo. Comienza ya en la Primera Guerra Mundial una cierta retórica de la aniquilación y eso tiene una frase, una referencia, una referencia semántica muy interesante, que es la idea del arma definitiva. Hay un arma definitiva, algo que puede volcar la guerra en una dirección y ese arma definitiva ya no pertenece al mundo militar, pertenece al mundo civil y pertenece al mundo que desarrollan los científicos. Bueno, pues, esa idea de que puede haber un arma definitiva comienza a gestarse en los años 30. Comienza a aparecer esa idea del arma definitiva asociada o asociado a la acción de los científicos. Es decir, si verdaderamente supiéramos tanto acerca de cómo funcionan las leyes de la naturaleza, podríamos ponerlas de nuestra parte. Podríamos hacer que la física fuera física aria. Podríamos hacer que la física sea una física del Partido Nacional Socialista. O bien podríamos hacer que la física fuera semita. O bien podríamos hacer que la ciencia fuera anglosajona y, digamos, nos favoreciera. Es decir, comienza en los años 30 una retórica en la que la guerra, el arma definitiva, viene o va a venir o puede venir acerca de lo que puede ser el desarrollo científico. Fíjense que se ha firmado después de la Primera Guerra Mundial un convenio por el que no se pueden utilizar gases en los siguientes conflictos y no se utilizan. Curiosamente, en la Segunda Guerra Mundial no se utilizaron gases, digamos, mortíferos, estos que produjeron tal cantidad de víctimas y tal desastre en las fronteras, en las barricadas de la Primera Guerra Mundial. Pero al lado, digamos, de esa especie de esfuerzo político de no utilicemos gases que son muy brutales y además, bueno, matan indiscriminadamente, no hay posibilidad de defenderse, comienza a gestarse la idea del arma definitiva. Y para no cansarles a ustedes con esta narración, puesto que me interesa llegar a un punto determinado, hay que pensar que esas armas definitivas comienzan a verse en dos direcciones. En dos direcciones interesantes. Una que tiene que ver claramente con una tecnología en desarrollo, pero que tiene poca relación con la ciencia básica, que es la aviación. Desarrollo de la aviación. Desarrollo de la aviación y formas de impulsar objetos voladores. O sea, lo que pueden ser los cohetes que después desarrollará Von Braun en Alemania en los años 40, ¿no? Las famosas V1, V2, etc. Y de hecho, los alemanes se convierten en fabricantes de cantidades ingentes de aviones que después se utilizan en la batalla de Londres. O sea, que no es... Pero después otro que es el que tiene que ver más con la ciencia básica, que es la energía atómica. Es decir, ya en los años 30 se sabe que la energía atómica es mucha energía. ¿Eh? O sea, hay una retórica parecida a la que hay ahora con la energía de fusión, ¿no? Si tuviéramos la energía de fusión, el barril del petróleo lo darían cuando uno se compra un par de zapatos, ¿no? Es decir, un par de zapatos y barril de petróleo, para que se lo lleve hasta su casa y disfrute de su barril, porque realmente no tendríamos necesidad del barril de petróleo. Entonces, digamos, la tecnología ficción funciona para crear siempre esperanza, sobre todo cuando hay precios altos del petróleo, ¿no? Pero en los años 30 era un programa, era un programa de investigación científica, de investigación básica, donde estaban implicados prácticamente todos los científicos de la época, todos los físicos de la época que se dedicaban a estas cuestiones. Es decir, un individuo como Fermi, un individuo como Curie, como Joliot, perdón, una persona como la hija de Madame Curie, una persona como Yukawa, en todos los países, Otto Hahn, es decir, uno encuentra Alemania, Dinamarca, Inglaterra, Francia, Japón, Estados Unidos, Polonia, es decir, realmente hay una especie de sensación de que ahí está uno de los secretos fundamentales de la naturaleza. De tal manera que es muy interesante estudiar el periodo de preguerra para ver cómo se configura un posicionamiento de científicos a favor de la investigación en ese tema, porque tiene interés militar. Y eso es algo que no se puede evitar. Ocurre. Si se estudian los documentos, se ve que efectivamente los científicos, aparte de su buen interés por conocer las leyes de la naturaleza, por ver qué significan los transuránidos, como es en el caso de Fermi, si se puede provocar la radioactividad o no se puede provocar la radioactividad, si hay radioactividad artificial, el descubrimiento del neutrón, los estudios sobre la estabilidad del átomo, el análisis sobre las fuerzas de cohesión en partículas elementales, tales como los potenciales de Yukawa, en fin, todas estas cosas que ustedes conocen probablemente, si tienen algún tipo de idea de lo que es la ciencia básica durante este siglo, hacía que, digamos, en aquel momento la física fuera no solamente una ciencia importante desde el punto de vista cognitivo, es decir, porque era muy importante, sino además desde el punto de vista estratégico. La ciencia no solamente era la física, no solamente era mecánica cuántica o teoría de la relatividad, que eran teorías enormemente sofisticadas, pero muy abstractas, también en la teoría atómica. Y en el ámbito de la teoría atómica, la cuestión era, digamos, algo que tenía que ver con la estructura de la materia, y que se podía, digamos, convertir en algo interesante desde el punto de vista de aprovechamientos de energía. Bueno, pues, como saben ustedes, se provocó una especie de, una primera gran inmigración en el ámbito de la, en el ámbito de la ciencia y de la universidad alemana en aquella época, y en ese ámbito, en el ámbito de la inmigración, muchos físicos fueron a Estados Unidos, fueron contratados por universidades americanas, y uno de los individuos que llevaba, digamos, un cierto carácter de liderazgo, porque era mayor, que era Einstein, era un hombre ya mayor, ya era mayor cuando ganó el premio Nobel en el año, me parece, 21 o 19, esto es, yo creo que es 21, pero bueno, al principio de la década de los 20, cuando él fue, digamos, coronado como gran científico, gran físico, o la iconografía de lo que puede ser un gran físico, entonces, desde ese punto de vista, digamos, Einstein tenía una cierta credibilidad, un cierto prestigio, un, un, además, había, se había enfrentado, era pacifista, se había enfrentado con los alemanes que habían firmado aquella carta, y entonces, el temor fue, señores, yo pienso que puede, los alemanes, que todavía no han entrado en guerra con nadie, desarrollar un arma, que sea ese arma definitiva, si una ideología como la nazi, que es una ideología dominante, una ideología que lo que quiere es, digamos, hacerse con el control de Europa, por motivos teóricos, porque se considera que hay una raza, superior, etcétera, etcétera, todo esto que ustedes conocen, no voy a repetirlo, tiene la posibilidad de acceder a un arma atómica, un arma que libere energía atómica, pues puede realmente ser imparable, desde el punto de vista europeo, ellos, los norteamericanos, no pensaban que pudieran estar amenazados, porque digamos, la idea de la globalización de la guerra no llegaba a tanto, como lo que llegó después en la guerra fría, y entonces, emigrantes que venían de Europa, como Leo Szilard, fueron a ver a Einstein, para convencerle, que tenía que intervenir en las autoridades americanas, para convencer al presidente, de prepararse, para prepararse, contra lo que podía ser el desarrollo nazi, y fíjense ustedes que esto ocurrió, no solamente antes de que los Estados Unidos entraran en guerra, sino antes de que los europeos entraran en guerra, que eso es lo interesante, pocos días antes, bien es cierto, el 2 de agosto, Einstein, convencido por sus amigos, escribe la famosa carta a Roosevelt, que también está puesta en la red, porque no tiene desperdicio, no tiene desperdicio, no para acusar a Einstein, o sea, mi papel aquí no es de juez, pero sí para exponer, cómo había cambiado Einstein, de aquel pacifismo de los años 14, a la sensación de que el mundo se había oscurecido, de que el conocimiento, ya no nos liberaba únicamente, nos podía esclavizar, y entonces escribe una carta a Einstein, donde, explica que, bueno, no solamente hay que tener en cuenta, cuestiones de conocimiento, sino también cuestiones de materias primas, tales como la pezblenda, o el uranio, o sea, o los minerales, que pueden dar lugar, a los concentrados de uranio, suficientes como para hacer una bomba atómica, fíjense ustedes, que esta carta tiene, unos cuantos motivos, de interés, y les recomiendo, ardorosamente, que ustedes la bajen de la red, y se la lean, que es para lo que está puesta, primero, es una advertencia, es una información al político, una información al político, significa, señor Roosevelt, fíjese usted lo que está pasando, no pase desapercibido esta situación, es una advertencia del científico al político, al político poderosísimo, como era Roosevelt, que además tenía un carisma, dentro de su país, en fin, merecido, extraordinario, en segundo lugar, aparte de una advertencia al político, es una explicación de las consecuencias, que puede tener el desarrollo de esa tecnología, y en tercer lugar, y importante, una recomendación, que es lo que tiene que hacer el Estado, el Estado tiene, o sea, Estados Unidos tiene que tomar cartas en el asunto, para cortar ese desarrollo desmesurado, del conocimiento que tiene Alemania, y ganarle la batalla, es decir, ir más deprisa, y por supuesto, hacer él, lo que se supone que está haciendo, el Estado alemán, esto es algo, ya les digo, extraordinariamente importante, muy conocido, pero no por conocido, puede uno imaginar, que debe ser trivializado, porque, es Einstein el que está escribiendo, al presidente de los Estados Unidos, Einstein es el presidente de los Estados Unidos, de los físicos, del mundo, digamos, extremos occidental, respetado, incluso, por los científicos, que están en Alemania, es decir, por los individuos, que están trabajando, en el desarrollo, de la bomba atómica alemana, esa comunidad, de científicos, es una comunidad, que se conocen todos, Einstein, curiosamente, en aquel momento, pasa horas bajas, es decir, la teoría de la relatividad, ha pasado de ser una teoría, con gran interés, o que ha suscitado un gran interés, desde el punto de vista cosmológico, Einstein, digamos, ya es considerado una vieja gloria, no es, entre los científicos, se le considera como el abuelito, es decir, un individuo poderoso, influyente, pero, digamos, ya no hace trabajo de creación, tan espectacular, cosa por otra parte normal, que si ya le gustaría a uno, ¿verdad?, haber llegado a llegar a la edad de Einstein, con ese background, y con ese, o con la centésima parte de su currículum, es decir, pero, sin embargo, cuando no hay, digamos, vitalidad creativa, siempre hay, un peso específico político, y un individuo como Roosevelt, escucha a Einstein, escucha a Einstein, porque Einstein es un individuo, que no solamente conoce, la ciencia desde el punto de vista interno, conoce también la ciencia, desde un punto de vista político, y desde luego Einstein, una de las grandes dimensiones que tiene, es que fue un individuo que supo hacer política, supo defender a los suyos, por ejemplo, supo escribir sobre la paz, supo escribir sobre el pueblo judío, supo escribir sobre el Estado de Israel, supo escribir, es decir, Einstein, digamos, tomó partido, era un hombre valiente, no era un hombre, era tan valiente cuando decía unas cosas en el Berlín de los años 14, como decía otras en Stanford, ¿verdad?, de los años 39, perdón Stanford, Princeton, o en el caso del estudio de estudios avanzados, ¿no? Realmente, Einstein fue un individuo valiente toda su vida, entonces eso fue un acto de valentía, podrás después interpretarse que fue un error, o no fuera un error, eso ya es otro problema, pero desde luego era determinante, los científicos tienen que actuar, tienen que advertir al poder político, tienen que comprometerse, tienen, y el resultado de toda esta situación fue un proceso, por supuesto el resultado no de esta única causa, porque en Inglaterra ya se estaban poniendo en marcha, digamos, procesos de creación de sistemas, digamos, de investigación sobre física atómica muy sofisticados, que al final acabaron convergiendo con los de Estados Unidos, y se creó esta especie de gran proyecto que habitualmente se denomina Proyecto Manhattan. El Proyecto Manhattan fue interesante por varios motivos, fíjense ustedes, el Proyecto Manhattan fue un proyecto bicéfalo, bicéfalo, porque una cosa era el General Crow que dedicaba, digamos, a la parte logística y de organización, y por otra parte el OPI, o sea, Oppenheimer, era el que llevaba la voz cantante de todo el desarrollo físico, Oppenheimer era un físico de un gran prestigio, y entonces, digamos, se convirtió, el Proyecto Manhattan en un proyecto de una dimensión, de una envergadura terrible, que unió a científicos y tecnólogos de todas las especialidades, químicos, informáticos, ingenieros, físicos, físicos atómicos, es decir, personajes como Fermi, personajes como Oppenheimer, personajes como Leo Schiller, y ahí comienza, si se fijan ustedes en el desarrollo del Proyecto Manhattan, que es, digamos, el proyecto más conocido, y el primer proyecto, digamos, de carácter estatal, que tiene esa dimensión tan espectacular como, como puede uno ver, entonces, si ustedes se fijan en eso, ya comienza al principio, ya de entrada, una vez que se ha formado el grupo, que va a dar lugar a todo el Proyecto Manhattan, se desarrolla un grupo de trabajo, donde comienza a haber gente, que piensa que se va demasiado lejos, que los científicos, están participando, directamente en la guerra, no están apoyando a un Estado, están apoyando ya a la guerra en sí misma, es decir, es el primer momento en el que se ve científicos que comienzan a criticar la sensación de que se está poniendo el conocimiento al servicio de los militares, al servicio de los puntos, digamos, poco claros dentro de lo que puede ser la resolución de un conflicto, y por supuesto, comienzan a plantear que lo que hay que hacer es firmar la paz, lo que hace falta es tener esa sensación de pactar con el enemigo, o de alguna forma superar esa cuestión. Bien, el Proyecto Manhattan es interesante, está muy bien descrito por muchos autores, desde periodistas hasta historiadores, no voy ahora a detenerme excesivamente en él, porque a mí lo que me interesa es la repercusión de ese Proyecto Manhattan. Roosevelt se da cuenta que la energía atómica es un poder excesivo para que lo decidan los militares, y entonces crea un grupo de trabajo que hace que verdaderamente esa energía atómica únicamente esté en manos de los políticos. Y crea un grupo, digamos, que está cercano a él, de científicos y políticos que de alguna manera le asesora acerca de cuál puede ser el uso de la ciencia. Y uno de los individuos que está en ese grupo es Vannevar Bush, que es un personaje muy interesante que ha trabajado en la Primera Guerra Mundial en la detección de submarinos, y que se ha dado cuenta de cómo muchas veces el trabajo científico queda completamente abierto, y que se ha arruinado por el hecho de tener una falta, digamos, de organización suficientemente refinada. Y entonces él es un jovencito en la Primera Guerra Mundial que hace trabajos brillantes sobre detección de submarinos que nunca se aplican, porque la propia estructura burocrática de toda la acción militar y científica hace que se arruinen ese tipo de cuestiones. Y entonces considera que hay que fomentar fundamentalmente la organización, ¿verdad?, para que la ciencia sea eficaz. El Proyecto Manhattan no es el único proyecto que se desarrolla en el ámbito de la... digamos, de Washington y en el ámbito de aquel grupo de científicos y de investigadores que existe junto al presidente Roosevelt. Simplemente lo cito y le doy la importancia a esa porque realmente es un proyecto que tiene una repercusión importante en la conciencia ética de los científicos, porque ese proyecto acaba en un arma y es un arma que se usa, ¿no? Y el hecho de que sea un arma y que sea un arma que se usa y encima que salga bien, ¿verdad?, produce esa sensación primero de poder y segundo de horror. Es decir, ¿qué hemos hecho con la ciencia? Por eso yo voy únicamente a considerar esta cuestión bajo el punto de vista de lo que puede ser el trabajo del Proyecto Manhattan. Pero si ustedes ven la acción que tuvo todo aquel grupo de trabajo que rodeó al bueno de Roosevelt, se darán cuenta de que es verdaderamente importante otro tipo de cuestiones que tienen que ver con sanidad, o que tienen que ver con agricultura, o que tienen que ver con industria de la navegación o fabricación de barcos, en fin. Se pueden ver en muchos ámbitos, pero a mí me interesa únicamente este proyecto por lo que tiene de dimensión de teórico, es decir, por lo que tiene de relación con la teoría. Es interesante no el desarrollo del Proyecto Manhattan, para mi discurso, sino la discusión que se provoca sobre con quién se va a utilizar, contra quién se va a utilizar, y en segundo lugar, contra si se va a utilizar a pesar de todo. Esa es una gran discusión que ha habido en el ámbito, digamos, de lo que puede ser la ciencia, de la historia de este periodo. En primer lugar, ¿se podría haber utilizado contra cualquier enemigo? ¿Verdadamente los Estados Unidos hubieran lanzado esa bomba atómica contra Alemania? Pregunta básica. Hay muchos que opinan que no, que los Estados Unidos confiaban más en la ocupación de Alemania, más que en el lanzar la bomba atómica. En los años 44, cuando el Proyecto Manhattan estaba febrilmente siendo puesto en marcha, ya los estrategos americanos consideraban que las horas del imperio nazi en el mundo europeo estaban contadas. Es decir, sabían perfectamente que, bueno, acabarían llegando a Berlín, porque el desgaste era absolutamente inevitable. Era un país que estaba emparedado entre dos frentes. Se iba a utilizar contra un pueblo como el japonés, lejano, con el que se tenía pocas afinidades culturales y que se consideraba el agresor neto a través de Pearl Harbor. Entonces, digamos, estas son consideraciones políticas y estratégicas. Los científicos estaban absolutamente en un proyecto que tenía una característica absolutamente singular, y es que solamente se podía probar de una manera real, de una manera real, utilizando el arma. Porque lo consideraban tan poco estandarizado, que si estallaba una bomba no sabían si estallaba la siguiente. Incluso se estaban explorando en todas las direcciones. Se estaban ensayando tecnologías de plutonio, de uranio enriquecido, es decir, estas cuestiones... De hecho, la bomba de Nagasaki y la de Hiroshima pertenecen a dos generaciones diferentes de bombas, de bombas atómicas. Dos maneras de funcionar completamente la bomba, ¿no? Y eso que fue, digamos, un éxito, desde el punto de vista, entre comillas, científico, preocupaba a los científicos. Porque había algunos de ellos, por ejemplo, el propio Oppenheimer, que se planteaba, bueno, y si resulta que se acaba antes la guerra y no podemos utilizar la bomba, es como si a un científico se dice, usted va a hacer un experimento carísimo y complicadísimo y al final no va a poder hacerlo porque, en fin, hacerlo es poco ético, ¿no? Y entonces, realmente, ahí se pueden seguir las discusiones de, por una parte, escúrpulos de conciencia de los científicos para utilizar esa bomba y, por otra parte, escúrpulos metodológicos de los científicos de, vamos a utilizar la bomba porque realmente es la única forma de probarla. Claro, esto es simplificar demasiado. Estoy haciendo una estilización, evidentemente que el pobre Oppenheimer no se merece, ¿no? Pero lo hago para que ustedes aviven el seso. Es decir, Bertrand Russell. Roosevelt muere antes de poder tirar la bomba atómica y hereda el poder, bueno, el vicepresidente que es Truman y el vicepresidente que es Truman se encuentra con una decisión extraordinariamente comprometida. Entonces, evidentemente, busca el asesoramiento de los científicos y de los militares. No toma una decisión enloquecida. Truman era un hombre extraordinariamente sensato desde ese punto de vista. Y en los récords de esta cuestión están todo lo que habitualmente ustedes conocen, que es habrá más víctimas si la guerra transcurre por medios tradicionales. Se referían a víctimas americanas, pero no solamente americanas, sino también japonesas. Y entonces vamos a hacer, digamos, un empleo simbólico del arma. Vamos a tirar la bomba atómica en una determinada ciudad y después otra bomba atómica en otra determinada ciudad. De hecho, se tiran esas dos bombas atómicas y se produce el efecto que ustedes conocen, que es el efecto del horror. Es decir, el efecto del gran y terrible acontecimiento que todavía hoy se recuerda en Hiroshima y en Nagasaki. Es decir, cientos de miles de personas muertas, civiles, no se actuaba contra militares, porque la guerra era una guerra entre pueblos, no entre ejércitos, y porque la guerra era una guerra entre culturas, y había que sojuzgar una cultura a otra. Entonces la idea había cambiado. Ya no era la conquista, un ejército luchando contra otro, no eran los militares los malos o los buenos, era la sociedad la mala o la buena, con lo cual era exactamente igual, legítimo, acabar con un pobre niño que iba a la escuela, o con una señora que salía a la compra, que con un soldado. Porque, digamos, todos eran enemigos. Había una globalización del enemigo. Y entonces la globalización del enemigo se tenía que combatir con la globalización del conocimiento, que era el conocimiento científico. Bueno, pues en ese momento, digamos, esa situación no cambia, porque, digamos, el mundo de aquella época es un mundo terriblemente entretejido, pero lo que sí cambia es la percepción de la guerra y la percepción de la ciencia. En general, cuando se habla de la bomba atómica de Hiroshima cambió la sensación de lo que puede ser un combate, una batalla, una guerra, es verdad. Se dice algo que es extraordinariamente cierto. Pero lo que hay que llamar la atención es que cambia más la noción que se tiene de ciencia que la noción que se tiene de guerra. Porque entonces, digamos, la ciencia se ve como un instrumento, como un instrumento extraordinariamente poderoso de conocimiento al servicio de una determinada sociedad y verdaderamente como resultado de su acción es ese resultado del horror. Vamos a hacer ahora un receso de unos minutos y vamos a pasar a considerar en la segunda parte de la conferencia de hoy y antes de dar paso al turno de preguntas que esta vez quiero que sea bastante amplio por lo menos que tengan ustedes mucha disposición de comenzar a establecer un cierto debate vamos a dedicar la última parte o la segunda parte a el informe Vannevar Bush que está también en la red por eso voy a referirme a él que es la representación que tiene de la ciencia un individuo que no ha participado directamente en el proyecto Manhattan pero que ha sido directamente en el sentido de que no ha estado trabajando en los álamos pero que ha estado, digamos, referido a su trabajo con el presidente Roosevelt para hacer una evaluación de qué puede ser la ciencia en el futuro en el futuro, digamos, de después de la Segunda Guerra Mundial y veremos características que nos asombran porque nos están anticipando cuestiones y aspectos que pertenecen a la cultura científica de nuestros días. Muchas gracias y volvemos en unos minutos. Gracias por ver el video.